Buenos días Alberto Estoy preparando este video para revisar los conceptos que trabajamos el otro día y que pueda reforzarlo visualmente con algo para poder compararse con otro jugador y ver cosas que estamos haciendo positivas y sobre qué cosas hay que enfocar Como ejemplo acá empiezo con Ricky Fowler en los Juegos Olímpicos hay varias cosas en un básico de approach que cambiamos el otro día o que por lo menos probamos el otro día y les funcionará La primera es la de un stance con los pies más juntos eso es normal en la mayor parte de los jugadores del tour vuelvo parados así con los pies mucho más juntos para generar una rotación versus un desplazamiento que no siempre me hace que el palo caiga en el lugar que necesito la otra característica es que los pies con respecto a la línea de tiro están apuntando ligeramente a la izquierda es otro punto importante que vimos y lo vamos a reforzar con el swing desde la vista desde atrás de la línea de tiro pero vimos que es mucho más fácil al tener el cuerpo hacia abierto y lo vamos a terminar en el swing con la cabeza del palo apuntando recta al objetivo en lugar de que se gire y lo vamos a hacer en el swing ese es el segundo punto importante el cuerpo es que los pies estén ligeramente apuntando a la izquierda la tercera característica que hay que buscar es un stance bastante más erguido que el de un swing completo eso ayuda a que el palo pase mejor si se complementa se complementa con una vara con colocar el palo mucho más vertical creo que lo pondríamos para hacer un tiro de aprob la vara no tan inclinada hacia adelante por ahí la vista esta no está el swing de Ricky Folder que vemos acá no está tomado exactamente del frente sino que está tomado como si usted lo filmara un poquito más de un diagonal entonces entonces la característica pies juntos apuntando a la izquierda están serguidos y la vara vertical son necesarias para construir este tipo de golpes y cuando vemos el golpe en si vemos lo siguiente un backfring girando generalmente el pecho algunos lo hacen con las caderas pero en general dependiendo la distancia cuanto más corto es el tiro más me enfoco en utilizar la parte alta para pegar como decimos un backfring con poco o nada de piedra de muñecas y desde ahí movimientos un desenrosque de los hombros terminando con el palo con el palo apuntando hacia arriba con el palo apuntando hacia arriba con el palo apuntando y no cerrándolo no como uno haría no soy normal con el pedido del palo y pasa y se mantiene derecho derecho a la cara como la pusimos originalmente eso genera la sensación de que la mano derecha entra por debajo de la izquierda en lugar de lo que uno hace habitualmente que es girarla lo que ocurre en fin normal es que la mano gira acá la mano se mantiene por debajo de la mano y entonces esa cantidad de puntos es lo que me gustaría que trabaje y que agregue su swing para ver si podemos conformarlo tan juntos apuntando a la izquierda más erguido para vertical bastante o poco movimiento de muñeca lo cual no significa las muñecas rígidas sino un poco quiebra y el movimiento más corto o económico que puedo hacer y pasa vamos a la vista lateral para ver un poquito como funciona el cuerpo desde ese punto un detalle importante que me olvidé es que se suspiere los pies derriten no hay actividad en la parte baja en su caso que hay un movimiento que si es posible lo tengo que minimizar o anular que no haya transferencia de test en el mismo punto en la medida que sea posible bueno ahora si pasemos a la vista lateral bueno para esta toma he elegido a rastfit y lo que vemos acá es un igual que el que estamos haciendo nosotros para un objetivo de 40 llarras donde quiere apretar a media altura y frame que cosas vemos acá como características primero bien marcado y con respecto al objetivo los pies apuntan ligeramente a la izquierda así también un poquito los hombros y los brazos en eso trabaje mucho en ese detalle segundo los pies juntos el cuerpo como dijimos bastante más hervido lo que voy a hacer es que me pone los brazos más cerca del cuerpo y por último la vara tendría bastante más vertical que lo que tendríamos en un fin normal en su caso porque la vara todavía está bastante más inclinada ahí hay que quedarse más hervido acercarse hasta que sienta que el palo apoya prácticamente en la punta o en la punta de la cabeza y ahí el movimiento lo que hacemos es un que deberíamos hacer es un giro giro de hombros con poca acción de muñecas acá yo también un poquito más las muñecas del giro que vimos con Ricky aquí y la opción que tenemos que tratar de lograr es un movimiento un poquito más vertical y no como lo vemos acá con seguido el palo sale hacia atrás hay que tratar de que el palo salga más recto y hacia arriba y no tan hacia atrás porque si el palo sale hacia atrás se va a abrir y en un momento que llego al impacto es probable que la cara del palo esté apuntando demasiado a la derecha entonces desde esta vista podemos comparar eso y ver el plano de la aclacada mucho más vertical una vuelta en impacto siempre girando el cuerpo y terminar con la cara del palo mucho más recta apuntando hacia arriba en su caso es bastante más por dentro empiezo para que sea un poquito más derecho hacia atrás y ahí me desenrojo y pego tratando que la cara del palo no quede tan cerrada sino se mantenga puntando más hacia arriba por lo menos durante toda la acción que desea hago el giro y termino con el palo a la altura del pecho o lo más corto que pueda hacer así a continuación le agrego un par de kilos más de Jordan explicando sus sensaciones para este estilo a ver si lo ayudan a visualizarlo a revisarlo mejor con el palo con el palo con el palo con el palo que no estén con el palo con el palo con el palo en el palo con la estufa por lo menos que mueve con el pie con el palo en el palo el poder, el trabajo en el palo, el trabajo en el palo, el trabajo en el preso de la defensa, el trabajo en el palo.